Dos obras de estreno y muy felices por hacerlo justo el Día de la Música, que podemos festejar así, brindando todo lo que hacemos. Con esto cerramos el ciclo de la Orquesta en tu Barrio, especialmente en el centro y en el ámbito tan magnífico de la Catedral. Y bueno, la semana que viene llevamos a Rosario de Lerma, donde cerramos también todo el capítulo de las giras al interior. Y nos quedan dos conciertos, terminamos el año, el 6 de diciembre, que es en el Teatro. Un concierto muy importante, con estrenos mundiales, inclusive doble música argentina, dedicado a música argentina y latinoamericana. Y el 15 de diciembre vamos a estar con un espectáculo de Pink Floyd Sinfónico acá al lado de la Catedral. ¿Esto se va a presentar para un nuevo concurso para director del año 2013? Sí, porque esta vez las bases del concurso así lo permiten. Ya, planificó, se lo pidió a sus familias, los propios músicos. Bueno, una decisión personal, porque aparte se dan las condiciones para hacerlo. Los anteriores convocatorios no se daban, porque exigían... El principal obstáculo era que exigían 5 años como director titular ininterrumpido y ahora en el concurso pasado eso se bajó a temporadas consecutivas y ahora son temporadas discontinuas, igual como en el caso del ballet, en el concurso del ballet. Así que en este caso se dan las condiciones, así que ahí vamos a estar. El balance es muy positivo para mí. Sí, se ejecutó el 98% de lo que se planeó en 10 días en febrero cuando me tuve que hacer cargo de la orquesta. Y realmente cubrimos todos los frentes en lo que se refiere a conciertos sinfónicos, sinfones de corales, conciertos didácticos, aquí las del interior, conciertos de los barrios, conciertos de las iglesias, conciertos gratuitos. Inauguramos una temporada lírica con dos óperas, dos ballet, una zarzuela, o sea, más. Realmente la orquesta hizo, va a ser al fin de año, 52 servicios anuales, o sea, 10 conciertos más que el año pasado. O sea, realmente fue un año fantástico para nosotros. Y se puede ser que fue exitoso también porque llegó finalmente a los barrios, cosa que los vecinos nunca escucharon en la orquesta sinfónica. Y hubo barrios que quizá no, y hubo también lugares en el interior que lo escucharon por primera vez ahora. Salvador Massa, por ejemplo, no llegó nunca.